Con un apretón de manos entre el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y los máximos dirigentes de ARENA y el FMLN, se selló el acuerdo fiscal, que da luz verde a la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, así como la emisión de 550 millones de dólares en bonos, que permitirá al gobierno resolver la crisis de las finanzas públicas que afronta el país. Yo quiero decirle al país y decirle a la comunidad internacional que nuevamente los salvadoreños demostramos que por muy polarizada que esté en nuestra sociedad, somos capaces de construir entendimientos. Es un primer acuerdo, vamos a seguir trabajando en completarlo. Que este acuerdo trasciende lo que está escrito en estas hojas, lo que refleja por un lado la situación del país en que estamos, que el mismo presidente de la República hace unos días expresó que estamos en una situación de emergencia, donde los ciudadanos salvadoreños estamos sufriendo de distintas maneras. Pero lo otro que también refleja es la importancia que como fuerzas políticas logremos llegar a acuerdos. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, detalló específicamente para qué serán destinados los 550 millones de dólares. Convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo por un monto de 307 millones de dólares. B. Cubrir gastos ineludibles del ejercicio fiscal 2016 de la siguiente forma. Y. Pago de FODES por 82 millones correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016. 2. Pago de remuneraciones por 65 millones de dólares. 3. Cancelación de requerimientos pendientes del pago por 50 millones con prioridad a los pequeños y medianos proveedores. Y cuarto. Pago de subsidio al consumo de energía eléctrica por 46 millones. Medardo González, dirigente del FMLN, aseguró que el acuerdo fiscal es importante para que El Salvador pueda seguir caminando, por lo menos hasta el cierre de este año. Esta parte que tiene una incidencia directa del Estado con la sociedad salvadoreña, también es una parte, no es el todo. El documento fue firmado por Mauricio Interiano, presidente del COENA, Medardo González, secretario general del FMLN, Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, Alberto Romero, jefe de la bancada de Arena y Salvador Sánchez Serén, presidente de la República. La emisión de los bonos debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa con mayoría calificada de 56 votos. Wendy Castillo, para Tele2. La ención de los bonos de los bonos. Gracias.